Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Bienvenidos otro día más al canal. Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo una pequeña reseña o algo por el estilo sobre unas brochas de imitación de Aliexpress. En este caso, las brochas son imitación a unas de Real Techniques, que son las de la gama Bold Metals. Estas brochas las sacaron hace... a principio de año quizás, en Estados Unidos, si no me equivoco, si me equivoco me lo dejáis por aquí abajo, pero por lo que yo sé, cuando las sacaron en Estados Unidos y tal, en España no estaban, pero ahora sí que las podéis encontrar en tiendas como Maquillalia. El problema es que estas brochas son bastante caras, y bueno, con caras me refiero a que a lo mejor uno cuesta unos 23-25 euros, ahora os cuento todo, y pues hay veces que no nos queremos gastar tanto dinero en unas brochas, porque quizás podemos encontrar brochas de también muy buena calidad por menos precio. Y es el caso de Aliexpress, ¿no? Ya sabemos todas y todos cómo es Aliexpress. Hay cosas que son buenas y hay cosas que no son tan buenas. Tenéis también un vídeo en mi canal sobre esto, pero haré otra actualización de ese vídeo. Y bueno, en este caso, sí que estoy contenta con la imitación que me ha llegado. Yo llevaba bastante tiempo detrás de estas brochas, que os digo de Real Techniques, pero me parecían muy caras, así que decidí pedirlas por internet y las pedí Aliexpress. Os dejo el link en la cajita de información. Y nada, simplemente era el set, os dejo también el precio, que ahora mismo no lo sé, pero era súper, súper barato. Y venía el set, y es este de aquí. Ya me han llegado, cada una trae su plastiquito, que no creo que las verdaderas vengan así, sino que vendrán más protegidas, pero vamos, es así. Si puedo, os dejo una foto de toda la colección de Real Techniques, las verdaderas, pero bueno, os voy a ir enseñando un poquito y os voy a contar. Bueno, voy a empezar con las pequeñitas y aquí tengo la página de Maquillalia para ir mirando e ir contando los precios que tienen y esas cosas para que los comparéis con estas. Las pequeñitas, bueno, en primer lugar te vienen tres pequeñas y cuatro grandes, ¿vale? Tres de color plata, dos de color bronce y dos de color oro. Entonces, las pequeñitas, la primera es esta de aquí. Así a primera vista, el packaging, si las comparas con las verdaderas, ¿vale? Yo las he tenido las verdaderas en la mano y el packaging de estas es un poco más plasticoso, pero igualmente me resulta bastante bueno, ¿vale? Es todo de color plata y tiene aquí una formita así como de cuadrado. Y esta, la de Real Techniques, la verdadera, se llama brocha para sombra de ojos y es la número 200, Oval Shadow. Es una brocha, pues eso, para la sombra de ojos. Es bastante tupida. La calidad del pelo me ha resultado muy sorprendente porque pensaba que iba a ser como más plasticosa, pero en verdad son muy, muy suavecitas. Es que no lo sé, son como de buena calidad. O sea, obviamente no son iguales que las de Real Techniques, las verdaderas, pero son de muy buena calidad el pelo, de verdad. Yo no sé si secará o no porque todavía no las he lavado, pero así a simple vista parece que no porque al tirar no sale nada. Lo que más de plástico se nota es esta parte de atrás del mango, pero vamos que está muy bien. Y bueno, pues es una brocha que es muy tupidita, que para difuminar quizás venga bien, aunque no es redonda, sino que es más bien aplanada, ¿vale? Ahí la estáis viendo. Pero bueno, el pelo es de color blanco, ya os digo que el pelo parece de muy buena calidad. Os iré contando según la vaya usando, pero por lo que he oído, de estas brochas, tiene la calidad muy buena, aplica a mí la sombra y todas esas cosas. Así que está genial. En general, las brochas de AliExpress me están saliendo muy buenas todas las que compro. Así que esta es la primera, que ya os digo que es para sombra de ojos, más bien para difuminar. Es muy tupidita, trae bastante pelito. Y bueno, pues ya os digo que esta es la número 200, Oval Shadow, y el precio original en maquillaje de esta brocha es de 18,99, pero ahora mismo la tienen rebajada a 15,19. Simplemente el precio de esta, de la original, es mucho más elevado que el precio de lo que me han costado todas a la vez. La siguiente que os enseño es esta de aquí, que se llama brocha para sombra de ojos también, es la número 201 y se llama Pointed Crease. Y esta tiene también un precio de 18,99 euros, pero está a 15,19. También la calidad, os digo exactamente lo mismo, la parte de atrás del mango parece un poco más plasticosa, pero lo que es el pelo en sí tiene muy buena pinta. Esta es tipo boli, lo que pasa que es mucho más gordita que las habituales que se usan para aplicar la sombra en la cuenca del ojo y bueno, pues eso, tiene formato así redondito, muy suavecita y yo creo que para difuminar bien la sombra, no para aplicar la sombra en la cuenca del ojo, sino para difuminarla en la cuenca, va a estar muy bien. Estoy bastante sorprendida porque la estoy viendo de muy buena calidad y si me puedo ahorrar, no sé cuánto cuestan, 50 euros, ¿cuánto me puedo ahorrar? Pues de verdad me lo ahorro porque es que está súper bien, muy tupida, de verdad y se le ve muy buena calidad. Y la otra brocha pequeña es esta de aquí que es la número 202 Englet Liner y es una brocha pues para el delineador de arriba o incluso para las cejas. Antes costaba 18,99 euros y ahora está 15,19 euros. Repito, estos precios son de la página de Maquillalia, estas son una imitación y el precio es muchísimo más bajo. El set me venía entero, todas las brochas juntas, no me venían por separado y bueno, lo mismo, esta es así, es biselada y puede servir para el eyeliner o para las cejas. Yo creo que la voy a utilizar para las cejas porque para el eyeliner no la veo demasiado precisa, ya estáis viendo ahí el tamaño que tiene. Sí es verdad que los pelitos están como un poco abiertos demasiado para ser para el eyeliner así que ya os digo que yo la usaré para las cejas que siempre me las maquillo y estas brochas las uso mucho. Pero bueno, esta sí que se le notó un poquito más de plástico porque al ser más pequeñita no sé, como que el plástico se concentra más o yo que sé pero igualmente tiene buena calidad. También el pelo es igual que las otras lo que pasa que al ser más pequeño se nota menos y esta es la última de color plata. Voy con las de color bronce que son dos, son estas de aquí y bueno, la primera es esta que ahora mismo le estoy viendo que tiene un pelito como salido pero bueno, ya se lo he quitado no creo que se salga mucho más. Estos tienen como la parte de abajo del pelo un poco más rosácea no es todo el pelo de color blanco yo creo que ahí lo estáis apreciando y bueno, pues esta de aquí es una brochita que es muy tupida pero también es aplanada es como la otra de color plata pero en grande. nada, el mango, la virola lo mismo la virola se la ve como de mejor calidad que la parte del mango pero bueno, no está mal del todo muy tupida muy suavecita la calidad del pelo la misma y esta se supone que es la número 300 tapered blush es una brocha para colorete como su propio nombre indica yo creo que va a ir bastante bien porque además tiene como el tamaño perfecto para aplicar el colorete ya os contaré que tal funcionan y esta costaba 27,99 euros en maquillaje pero está rebajada a 22,39 euros ¿vale? como ya os he dicho antes son unas brochas que son bastante caras a ver, tengo que decir también que esto se me ha pasado decirlo que tienen una diferencia con las de Real Techniques y es que las de Real Techniques aquí en lo que es la virola llevan ese digrafiado o dibujado una R y una T de Real Techniques estas no lo llevan pero seguro que podéis encontrar en AliExpress otras que sí que lleven esta marquita pues si queréis que la imitación se asimile más y tal seguramente que podéis encontrarlas en AliExpress pero a mí la verdad me dan igual que tenga la marca o no así que esta es la otra ya os he dicho el precio y eso y luego la otra de color bronce es esta de aquí la verdad esta la veo muy graciosa es una brocha tipo mofeta pero es más planita también tiene el pelo como de dos colores ahí la estáis viendo la forma que tiene y es como más planita y esta es la número 301 flat contour como también su nombre indica es una brocha para contorno la veo bastante no sé acolchadita o sea tiene bien de pelo y bueno para contorno quizás sea un poquito grande pero difuminándolo bien no sé o sea no va a ser una brocha súper súper precisa para dibujar el contorno pero para difuminarlo yo creo que va a estar bastante bien y también os contaré a ver qué tal me van de todas maneras como voy a hacer otro vídeo de las imitaciones de Aliexpress ahí lo tendréis bien contado todo y tal pero vamos que esto también me gusta mucho incluso esta la podría usar para la base de maquillaje que yo para la base uso brochas tipo mofeta y esta me parece que va a estar bien y ya por último vamos con las dos de color oro la primera es esta de aquí estas en el pelo tienen como una forma triangular el pelo tiene forma triangular respecto a esto es lo mismo la virola es como más de metal y el mango es como más de plástico pero bueno esta es como una brochita en forma de lengua de gato pero bastante más grande es como una paletina yo creo que esta para el corrector va a ir bien y esta se supone que es la imitación a la número 101 Jungle Foundation pone que es una brocha para base pero yo quizás más que para base la usaría para difuminar el corrector líquido aunque también para base puede ir bien no sé yo con estas no me ha pañado demasiado bien pero bueno ya la sacaré un uso y también el pelito tiene como dos colores como naranjita algo así y luego el blanco también es que son muy tupidas esta tiene el pelito un poquito despeinado pero nada ya veré a ver cuando las lave y tal pero ya os digo son muy tupidas y el pelo se le ve de muy buena calidad así que eso me gusta mucho el precio es de 27,99 euros y en rebajas está 22,39 y ya por último os enseño la última de color oro es esta de aquí es una brocha para polvos esta de verdad hoy es súper súper no sé acolchadita blandita tiene el pelito un poquito más suelto que las otras no está tan tupido pero igualmente trae mucha cantidad de pelo ya la estáis viendo ahí también el mango es de plastiquito y la virola de metal pero muy suave muy acolchadito como estáis viendo y esta pone que es la número 100 arched powder y es una brocha pues para polvo su precio era de 29,99 euros y esta 23,99 euros rebajado en maquillalia así que lo mismo os digo la calidad del pelo parece muy buena parece que no tira mucho pelo alguna que otra si ha venido con un pelito suelto pero no creo que mucho por la experiencia que tengo con las brochas de Aliexpress no se las cae demasiado el pelo la puedes lavar 8000 veces y tal así que ya os contaré con estas como me van y tal pero bueno las iré probando por lo que he oído en las reviews va muy bien y son muy buenas imitaciones a las de Real Techniques y yo creo que no sé por el precio que tienen están muy bien para ser imitaciones ya veis que viene todo el set completo y por el precio que tiene una original nos podemos comprar muchos sets de estos en Aliexpress si no queréis gastaros 100 euros en todas las brochas de Real Techniques originales podéis comprar estas porque yo creo que la calidad es muy buena para ser una imitación para ser chinas y tal y está muy bien de verdad tenéis una gran variedad porque tenéis tanto sombras para los ojos para el eyeliner para el colorete contorno polvos base de todo así que está muy bien y bueno yo creo que no tengo nada más que contaros ya os digo que os dejo el enlace en la cajita de información y toda la información necesaria precios etc y nada espero que os haya gustado el review sobre todo que os haya servido de ayuda y quizás para convenceros de si queréis las originales o queréis estas pero ya os digo que son muy buena imitación por lo que estoy viendo yo he tenido las originales en la mano y menos por la calidad de la virola y del mango y tal están muy muy bien así que nada ya me despido de vosotros muchas gracias por verme si os ha gustado darle like y si queréis más reviews de este tipo también decídmelo y nos vemos en el próximo vídeo chao y